muy buenas a todos yo soy subli y venidos de nuevo una vez más a este vídeo de compras que corresponde a las compras de las dos últimas semanas de este mes de enero bueno en el vídeo pasado ya ha visto y la locura de regalos de reyes y demás fueron fueron las compras demasiado locas para lo normal y estas dos últimas semanas de mes pues como es normal pues he derecho un poco el freno vale aún así hay un poco de todo un poco variado estoy bastante contento con lo que he conseguido he conseguido desde una donación que otra de un familiar ahora os contaré hay consolas hay juegos de nintendo 64 hay ps vita hay psp hay wii u play 1 hay cosas precintadas la verdad que no me puedo quejar vale los precios han acompañado las oportunidades han acompañado así que nada vamos a empezar más ya sin más dilatación como viene siendo habitual y bueno empezamos directamente con un juego que todo el mundo lo ha tenido en sus vídeos de compra es un juego que yo pienso que no debe fallar en ninguna ninguna compra si te gusta en general obviamente vale y bueno es de una saga ultra chi conocida en nintendo es de muchísimos monstruitos diferentes que se meten dentro de unas pelotitas rojas y blancas no sé si sonará yo creo que no pero bueno es un poco complicado pero bueno si pensáis un poquito se puede llegar a sacar no es otro que este leyendas pokemon arceus no me quise espoilear no vi solamente vi los vídeos de presentación en su momento no quise ver ningún vídeo de crítica ni de nada de nada de nada simplemente jugarlo yo para mí los pokemon son fijos cada vez que salen y este pues no iba a ser menos llevo unas 10 horas y no puedo parar de jugar es me encanta es verdad que estéticamente y gráficamente es una patata una patata con patas básicamente eso no hay por dónde cogerlo no está mal de las animaciones son bonitas son mejor hechas pero ya el tema gráfico los los que son los paisajes los dientes de sierra los fondos que te cargue un 23 árboles a 10 metros no sé pero bueno viene siendo habitual en por parte de nintendo en los últimos lanzamientos de pokemon al segundo de inflix mejor dicho así que tampoco me pillamos sorpresa este este juego tiene su historia como recordaréis en algún vídeo anterior de contras os enseñé cuando compré la edición dual de diamante perla con las figuritas de balkia y de dialga vale pues ese juego lo compré en game para conseguir la de arceus vale que tampoco la he abierto de momento no sé si la abriré la verdad pero me enteré para unos dos meses así que otros comercios daban otro incentivo con la compra vale que es esta caja metálica que es súper bonita es preciosa solamente por dentro sé que tiene algún arte dedicado y por fuera lo que estáis viendo no a ningún lado por el nombre de lo que es el juego pero bueno como conseguido las dos cosas porque esta figura exclusiva de game y esto es que yo sepa de en mi caso ha sido el media mark y en el snack creo que también se entregaba pues he comprado dos juegos si he comprado el de media mark que me ha costado 42 euros 43 creo que son 43 si no recuerdo mal y el de game me ha costado 32 entre plan renove que lo tenía hecho en su momento más los juegos que entre con el plan renove que fueron dos juegos que me dieron lo mínimo más el plan renove y los puntos y la reserva pues se me quedaron 30 euros que he hecho con otro juego pues vale yo tengo un amigo mío que se va a comprar sí o sí qué pasa que él no cuando hizo la reserva ya no quedaban figuras y él quería figura y tampoco fue hacer la caja metálica y tampoco hay caja metálica que ha pasado pues me le he dejado yo mi copia que tenía de sobra a 35 euros o sea está ganando porque se ahorra dinero y yo recupero parte de la inversión así que básicamente conseguí una figura y la caja metálica y he vendido la otra copia más barata de lo que le podía costar a él y bueno yo recuperado una parte así que ha sido un poco explicado un poco arriesgado pero bueno al fin y al cabo ha sido ha merecido la pena porque me he juntado con las tres figuras de la última entrega y la caja metálica que la verdad la ha conseguido de rebote ese mismo día en game no podía faltar la típica un putivuelta en la cesta de semi nuevo y la verdad que encontré dos jueguecillos bueno es que este día da para mucho la verdad pero bueno ese día la verdad que el presupuesto entero de las dos semanas se fue básicamente bueno de segunda mano encontré dos jueguecillos habiendo juegos de ps evita uno era creo que era un fifa 15 o algo así no recuerdo solamente cuál era y el otro para mi sorpresa era uno que me hizo gracia no es un juego muy raro es de ubisoft de un juego de plataforma un personaje muy conocido dentro de lo que es sony siempre ha estado tanto en psp de ps evita playstation creo que desde la 1 2 incluso en la 3 la 3 creo que no ha tenido juego no recuerdo y en la 4 también tiene juego vale es es de rayman origins me ha costado cinco euros porque por lo que se ve todos los juegos que hay de ps evita allí ya valen cinco euros pero no ninguno pasa de ahí al juego alguno llega a 10 pero es muy raro es versión para español por supuesto con su manual vale aparte de ese juego me fui a la cesta de ps4 y encontré un juego que yo no tenía pensamiento comprando un juego que yo lo buscara lo he jugado esto le eché unas 6 7 horas me gustó pero ya lo que es la trama empezó a coger unos aires unos aires de paranoia mental que me dejó un poco descolocado aún así el juego no está nada mal vale es de remedy con 505 país 05 games ya sabéis que esa compañía todo lo que toca suele ser bastante limitado normalmente es un juego y es paranoico es como un mundo desconocido yo recuerdo que al principio empieza como una especie de oficinas y hay como una gente como unos ejes muy raro no se explica algo bien vale la verdad que no está nada mal pero a mí me rayó mucho lo que es la historia y es este control y lo compré por esto porque es la edición con caja metálica vale el precio fueron 14 95 y tal cuando vi la caja metálica ese precio dije mira me voy a llevar porque esto no se ve mucho y luego pues te arrepientes de no haberlo cogido vale este día ya lo digo yo que es el día que más cargado me fui de cosas y más gasto tenido ya os lo digo ahora os enseñaré el plato fuerte aparte de esto en ese mismo día por lo que se ve estaban haciendo había una liquidación de algunos juegos no sé liquidación pero bajaron varios juegos mucho de precio vale y había uno que yo en concreto sí que llevaba tiempo queriendo comprar tampoco me hacía mucha mucha no tenía mucha prisa por conseguirlo pero cuando lo vi que estaba era de los que estaban trabajado me hizo gracia y lo compré vale el tenían dos unidades una precintada que la que yo me llevé y la otra abierta lo siento porque llegaba detrás pero bueno es un juego otro juego de 505 games de 105 es un juego es un survey así una vista cenital típico 2d vista 2d perdón que tiene que ir buscando recursos ya sea hierba madera construirte tus armas vas me equipando te tiene un montón de cosas yo lo consumí bastante viendo streaming durante cerca de un mes o así me tiene muy enganchado lo que es ver ver jugar porque yo jugar no me terminaba de ver pero bueno ahora sí crear una oportunidad en cuanto tenga un poco de hueco cuando acabe este bokehmo y es este donde estar mega park que incluye los dlc está aún sin abrir es la edición para españa y como digo la están liquidando en game ese mismo día estaba creo que era a no recuerdo si fueron 7 95 o 95 creo que han sido 95 pero bueno por ahí va aún así un regalo y ya el plato fuerte fue que yo nunca suelo mirar la vitrina de consola de segunda mano porque no me suele interesar siempre suelen estar o en mal estado o muy arañadas o no tienen caja y yo antes pues quizás si la podía mirar un poco pero ya sin caja me he vuelto demasiado pero ese día se alinearon todos los astros y ya que el día de pokemon pues apareció una consola que yo no contaba con ella vale pero en cuanto la vi y vi estado por dentro porque tenía un puesto los plásticos tiene todos los manuales está completa no tiene nada dañado ni roto al menos para mi forma de verlo es un estado muy bueno vale es una consola de nintendo no es una 2 de una 3 de ese ya quisiera yo pero bueno es esta nintendo switch light la edición de facción y zona centa de spy escudo con su caja creo que recordar que esta consola sólo tenía si lo puedo encontrar es que no me acuerdo algún borde una pequeña marca en aquí tiene un pequeño pellizco pegado con un pequeño pellizquillo y aquí también con un golpecillo pequeño aparte de eso aquí está este por decir un poquito blanquito de un roce y ya está está perfectísima ya digo yo que está casi sin uso con todos sus plásticos manuales todo perfecto el precio pues el precio de según de esta consola de segunda mano en game creo que eran 160 o 150 entre 150 y 170 vamos a decir más o menos porque no recuerdo bien pero por ahí va cuando la vi con caja completa dije mira no es un gasto que yo contaba con hacer pero no la puedo dejar ahí es una cosa que yo está lo temprano quería conseguir y ha sido más temprano que tarde y pero bueno el precio ha acompañado viendo los precios que ya está empezando a alcanzar yo creo que ha sido buena bastante buena compra bueno dejamos game de momento vamos a compras en wallapop en este caso ha sido a la tienda wall vicius no porque yo lo haya buscado sino por rebote en estas dos semanas he vendido varias cosillas por wallapop así que cuando me juntaba con cierta cantidad de monedero pues echa un vistacillo en general para ver qué podía haber yo tengo la idea de cuando junte x dinero o que cantidad en el monedero y para ir a por algunos juegos que me interesan de play y uno ya sean los castlevania los suicodes los pienso conseguir a raíz de yo vender cosas así que tarde o temprano os lo acabaré enseñando porque ir a por ellos pero bueno de mientras llega ese momento hay algunos días que me da la película y me da por mirar wallapop y me cuesta mucho resistirme la verdad tengo esa debilidad entre muchas otras y de estas veces que abre wallapop y te salen las últimas novedades las últimas cosas que han añadido a lo que es la plataforma me parece un juego de psp que yo lo quería en su versión de dreamcast que es cuando yo lo jugué en su momento pero cuando vi que estaba en psp precintado en un precio de 1995 y creo que tú dice un código que el envío fue gratuito o no sé si me bajó el precio para que el envío fuera gratis o no recuerdo cómo fue pero el envío con envío fueron 20 euros vale y ya os digo viene de la tienda world vicius está precintado con el precinto original de psp es un juego de capcom es una colección y es como de lucha básicamente vale es un juego que yo ya digo que jueguen dreamcast que también tiene su versión que la que yo buscaba pero tampoco le hago feos a esta vale y es este power stone collection precintado y como ya os digo con el precinto original de psp en perfecto para españa y ya os digo que me lo vendió la tienda world vicius que fue de rebote yo no lo busqué pero bueno era de ellos lo veía muy buen precio y no lo pensé la verdad que después me arrepentí porque quería ahorrar ese dinero para otro tipo de títulos pero tampoco me arrepiento de la compra vale os dejaré por aquí arriba el pantallazo de la compra vale bueno seguimos con esto aquí mismo un juego de ps vita que encontré en eneva de estos días que entro en la aplicación y actualizado el que hay nuevo y vi un un vendedor que empezó a subir juegos de ps vita juegos que para mí no tienen ningún tipo de interés como era un minecraft un fifa un software online que yo ya lo tengo por eso no le eché cuenta y este otro de ellos vale es un juego de muchas tits básicamente muchas chicas que todas tienen cuerpos interesantes por así decirlo es de marvellous es una saga es un juego de anime una japonesa porque ha comprado mira es un juego de ps vita que va descaseando es un juego un juego anime que yo creo que esta saga en su formato creo que era de play 4 y no sé si play 2 creo que algunos de los juegos están bastante raros de ver y sobre todo en 3ds igual están bastante caros y cuando lo vi creo que fue un precio de 15 euros creo que fue aproximadamente por ahí no recuerdo bien pues no lo dudé versión para españa está como nuevo y es este se enrancagura estival versus ya lo digo no un juego que yo piense comprar a jugar perdón pero como surgió la oportunidad de ese precio dije mira para la colección ni dan mal es versión para españa como ya he dicho y nada es mal el precio no me acuerdo creo que eran 15 euros igualmente os dejaré por aquí arriba el pantallazo y nada para la colección de perseguida seguimos con otra compra de estas flash en walapop apareció una chica vendiendo un montón de ropita de bebé o cosas de bebé carrito etcétera y al mismo tiempo subió dos lotes de juegos de wii uu en un lote creo que estaban listados seis juegos que los vendía cada uno a ocho euros y el si comprabas los seis te salían a 40 creo que era y en otro lote cada juego era 12 euros y si los comprabas todos te salían a 56 creo que era más o menos vale a mí me interesó un juego de cada lote el problema es que uno de ellos se me adelantaron y alguien compró el lote entero el que yo me interesé fue el tacto el tec en tacto 92 creo que era que compro el lote entero y la chica pues respetó o sea yo le pregunté por él y me dijo que ya el lote se estaba vendido así que nada pues directamente me fui a otro juego con no como otra mucha gente que le ofrece más dinero para que se lo revientan yo si llego tarde llego tarde igual que me gusta que hagan conmigo cuando yo llego pronto pues igual que luego no se respeta pues no pero bueno gente para todo ahí en todos lados y bueno uno de los juegos que yo le pregunté del lote de 12 euros cada uno por lo tanto este juego me costó 12 euros es un juego de squad enix de wii yo ya he comentado es un juego que también tienes esta misma versión creo que en play 4 sí y en play 3 creo que también es un juego que yo no veía mucho al menos en wii yo no sé no soy bastante no un juego tampoco que sea muy raro pero sí verdad que wii yo empieza a subir y cuando vi ese juego que en esta plataforma medio más de mera curiosidad tenerlo porque yo lo jugué en play 4 vale que en play 4 de hecho no lo tengo yo tengo una versión de play 3 que ya la señalé juntos cuando enseña la colección y esta que he comprado en wii yo vale y es este deus ex human revolution el directo scat está súper súper nuevo es tocarlo y es como si fuera el culito de un bebé igual y está en perfecto para españa me ha costado 12 euros con envío incluido y está competición ya lo digo que estos tiene yo creo que no me han llegado ni a usar porque al tacto o ha estado siempre guardado o se ha usado con todas las veces pero la misma vez que me va a ganar en cada vídeo tengo que liarla de alguna manera en los puntitos sin rascar y eso es de creo que es de que un intento no si el de esto el ferido se le compra bueno para eso que está perfectísimo y eso pues 12 euros es una compra un juego que yo pienso que en esta plataforma poco a poco va a ser rarillo porque no se ve mucho bajo mi punto de vista pero bueno más que nada ha sido una curiosidad vamos con los dos últimos juegos esta vez ha sido un vídeo más cortito también y un poco más rápido para que no sea muy 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 pesado bueno vamos con los dos últimos grupos de compras vamos con esto con lo de mi familiar tengo un primo mío que se ha ido a vivir a madrid que tenía varias consolas que se ha ido a deshacer de ellas y como no había tiempo de venderlo como él quisiera antes de irse ni encontrar a nadie que se ha comprado de un tirón pues lo ha entregado a toda una tienda sí yo tampoco yo es que no soy de comprar para revender entonces me sabía darle un dinero para yo después sacar más yo le he dicho le he dicho que si él quería que me dejara las cosas y yo se vendía poquito a poco y lo que sacara eso daba él pero me dijo que no que le hacía falta de dinero ya así que salió un cash converter y si alguien va por el cash converter de Málaga pues que sepa que la colección completa de él está ella si sigue allí vaya porque tampoco sé si ya la habrán vendido que bueno de todo lo que sí me dijo que si había algo que me interesase que aprovechar y bueno había cosas la verdad pero de entre lo que yo vi son muchos juegos que son tan temprano lo voy a conseguir no tengo prisa no son juegos caros en su gran mayoría y otros muchos juegos y que los tenía ella entonces tampoco se los he pedido sí que les he dicho yo más o menos lo que es lo que le puede pedir a cada juego para que cuando fuera allí pues no le engañaran vale ya que los cash converter ya sabéis que se guían un poco por lo que ponga en internet y te ofrecen lo que ellos quieren así que me quedé con dos juegos de playstation 2 son simples son juegos que no son raros y un juego de play 1 que ese sí empezamos por de play 2 este primero es un juego de ea está basado en una película que tienes una saga de tres películas de la fantasía muy fantástica hay muchísimos orcos creo que con eso ya me mucho más que decir yo creo yo jugué en su momento a uno que era como tipo de rpg si no recuerdo mal pero no recuerdo cuál era si ustedes acordáis me lo ponen los comentarios vale está en concreto en la tercera parte es bueno el grupo de los buenos o de los protagonistas por así decirlo hay un mago blanco hay un enano o hay un elfo que dispara flechas desde kilómetros distancia yo creo que está ya porque esto es tontería el señor del anillo retratura del rey lo conseguí lo que es lo cogí porque yo quiero tener la saga está completa tarde o temprano es una saga que es barata es muy asequible pero bueno acabo yo regalado no le mires el diente no como suele decir completo con su manual lo digo está como nuevo vale cogí este luego cogí otro de una saga de conducción también de ea se repite más que la sopa yo la saca está ya tenía completa porque yo tengo lo que la primera parte la segunda y otro otro juego más que cuando lo enseñé en mi colección de play 2 me di cuenta que la versión portuguesa aún no lo he cambiado vale pero este otro juego nunca me ha gustado pero tampoco me ha disgustado así que viendo la oportunidad de cogerlo pues digo mira por qué no en un juego de de carrera el tuning es lo que más destaca este puedes este también creo que le da más importancia al drift a lo que son los derrapes las carreras de derrapes y es este need for speed carbono como ya os digo no un juego que yo me haya encantado pero tampoco me ha disgustado y este sí me aseguro que es para españa y completo como el otro vale y ahora sí el plato fuerte juego de play 1 creo que él tenía como 45 casi todo era en platino otro de ellos era un final fantasy 8 que yo ya lo tenía y me sabía mal en plan pedírselo para yo venderlo entonces como tampoco que eso vendiera yo mira este juego lo puedes sacar por 35 40 euros porque después yo lo voy a vender por más así que más o menos hasta una idea pero uno de ellos sí que yo lo tenía y sí que lo quería es un juego que yo jugué mucho en mi infancia me acuerdo que yo tenía un vídeo lugar al lado de casa que uno de los juegos el mismo pequeño que tenía una carpetita con unos 15 16 juegos de play 1 para alquilar los típicos fifa me acuerdo de este que estaba entre ellos el tombi también porque que ahora le dices madre mía bueno es una aventura gráfica me acuerdo que esto transcurre si no recuerdo mal el sitio exactamente no me acuerdo qué zona sólo recuerdo que el principio era una que era parís una especie de cafetería en la que hay una explosión y alguien vestido de payaso resulta que es quien por una bomba allí que intenta hacer un atentado y tú vas con tu personaje y va buscando pruebas y va avanzando de un sitio a otro donde va de una ciudad a otra buscando pruebas para ver al final quién es el asesino quién es el atentado ya lo digo yo que es un juego que le eché muchas muchas horas me atasqué muchísimo porque ya muy pequeño y yo era ahí hacia delante y no me paraba mucho a leer y demás pero a mí me encantó y cuando obtuve la oportunidad de conseguirlo pues no dudes vale es un juego de sony exclusivo ha sacado versión en play 4 creo que es la sexta parte y nada sin más dilatación es este broken sword la leyenda de los templarios el disc la cadastro está un poco dañada os digo que en la que venía estaba muchísimo peor estaba partido esto tiene aquí como cinco o seis bajas con si lo habían puesto mucho mucho peso encima tenía las las bisagras también de partidas en fin le he cambiado la caja y se ha quedado más o menos decente vale su versión para de españita por supuesto como siempre españita al poder y nada está completo con su manual en muy buen estado y el disco lo mismo este creo que tenía un pequeño arañazo pero ya he echado la partida está bastante bien la verdad ahí tiene un bloquecillo pero bueno no hay gran cosa así que un juego que es caro yo le dije lo que valía se lo enseñe porque no es familia mía y no me gusta aprovecharme de nadie y la institución que me lo quedaba así que yo encantadísimo mira esto ha sido los regalos las aportaciones de mi primo y ya el último juego que ha sido el más reciente que me ha llegado es un juego de nintendo 64 caja grande es un juego que yo en su día lo tenía visto creo que de esta saga en esta consola hay si no recuerdo mal tres juegos creo que son tres en su momento yo tenía yo compré uno de ellos que es de sacar fotos por 45 euros que fueron un vendedores todo esto fue antes del boom de pokemon ya acabo de decir el nombre vaya fe y este otro lo tenía yo ha hablado en 50 que pasa que en ese momento había bastantes unidades en 40 35 y decía un 50 está muy caro está muy caro muy caro 50 la marca de barrio en la que está en esto estado pero lo dejé pasar y bueno pues luego me arrepentí bueno creo que ya ha dicho de qué se trata de que saca es y sin más es este pokemon estadio la caja está muy 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 buen estado creo que sólo tiene esta marca de aquí que creo que se le puede intentar quitar está aquí no pero tiene esta marquita y esto también que porque soy alguien se ha divertido pintando bueno es algo mínimo los lados están bastante bien para mí para mi gusto no soy tan 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 tiquismiquis en general está bastante bien qué problema tiene que no tiene como ya estáis escuchando los golpes no trae insert ya he encontrado un insert que me lo han enviado y me tiene que llegar en breve él trae cartucho está muy buen estado que no tiene trae el transfer pack que también está muy buen estado y trae todo trae este de publicidad voy etcétera los juegos de la época porque obviamente el tiempo aquello quien pudiera volver trae también él esto es arrugado si venía el único lo único que viene tocado un poco es arrugado simplemente pero bueno es el típico manual de consumidor la garantía etcétera trae el manual en bastante buen estado un poco arrugado por arriba pero no es nada importante no tiene nada roto está bastante bien a todo color como siempre y en para españa y el manual de instrucciones del transfer pack y la tarjetita de compra de registro perdón así que nada esto me ha salido creo que han sido 80 euros que bueno se está moviendo el mínimo en 100 euros pero bueno no trae insert está todo muy buen estado así que por ahí he conseguido un insert para que no me van bien aparte junto con un insert también de la gamecube que ya que la compré en el anterior vídeo de compras creo que fue y me venía sin cartones interiores y encontré los cartones para que esté todo mucho más organizado así que hasta aquí hemos llegado al vídeo de estas dos semanitas nos veremos en otras dos semanas es lo que me da tiempo a conseguir ya algunas compitas nuevas de gameplay van que he hecho así que para el siguiente vídeo va a llegar mucho cartón así que es nada si os ha gustado suscribiros si no estáis un like siempre ayuda ya sabéis cualquier comentario bienvenidos si queréis comentar algo en la caja de comentarios es como si fuera vuestra casa y nada compartir el vídeo a vuestros amigos a tíos tías sobrinos primos primas novios novia amante ex alguien sea si os ha gustado y nada nos vemos en el siguiente chicos muchísimas gracias a todos por seguir el vídeo por llegar hasta aquí y nada nos vemos en el siguiente un saludo